Las correas aéreas son un tipo de aparato en el que se pueden realizar diversas proezas de fuerza y flexibilidad, a menudo en el contexto de una actuación de circo. Es un aparato de tela de algodón o nylon que parece dos cintas suspendidas. Envolviendo los extremos de la correa alrededor de las manos y las muñecas, el artista realiza agarres, giros, rollos y maniobras, lo que requiere una fuerza y precisión extremas similares a los anillos en gimnasia. Las correas están disponibles en varias configuraciones, incluidas las que tienen varios tipos de buclés en los extremos y las que no los tienen. Un acto de correas generalmente incluye posturas sostenidas y posturas realizadas en las correas, movimientos de baile, acrobacias en pareja realizadas dentro y fuera de las correas, así como subir y bajar las correas durante el acto. Los pioneros de las correas aéreas contemporáneas fueron los gemelos idénticos Yuri y Valerie Pantelenko, conocidos como los hermanos Pantelenko. En este video del Circo del Sol verás una recopilación de sus mejores números de straps. Espero que lo disfrutes.